Bueno, este día de octubre, como bien había prometido, la policía política fue liberado en horas de la tarde el activista Jorge Vázquez Chaviano, cuya encarcelación había generado toda una oleada de protestas que provocó protestas dentro y fuera de Cuba, que acapararon la atención de los organismos y de la prensa nacional e internacional. Jorge Vázquez Chaviano, como todos sabemos, directivo de la coalición central opositora y del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, había sido arrestado cuando intentaba trasladarse para la misa que oficiaría el Papa Benedicto XVI durante su visita a la isla, y bueno, había sido arrestado y se le daban a liberarlo. El arresto de él provocó una oleada de protestas y huelgas de hambre. Bueno, considero que esto ha sido lo ocurrido este 10 de octubre, al fin de las 6 de la tarde, no fue otra cosa que la materialización de esta victoria, que más que una victoria de los huelgistas, que más que una victoria de las protestas, ha sido una victoria de la sociedad y del amor. Jorge Luis García Pérez Antunes, Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo. hermanos, hermanas, la palabra clave es resistencia. la palabra clave es resistencia.